Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para comprender el ser y la misión del Señor Jesús, y también para comprender nuestro ser de hijos de Dios, y nuestra misión de ser luz y sal en medio del mundo, vale la pena que escuchemos y que nos grabemos con mucha claridad en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras del Señor Jesús. No son los sanos, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Mis queridos hermanos, en el corazón de Jesús hay lugar para todos. Hay lugar no solamente para Mateo y los pecadores de aquel tiempo, sino también hay lugar para ti y para mí. Y el Señor Jesús con esto nos enseña y nos invita a que nosotros tengamos un corazón universal, no solamente que no condenamos, sino que damos la oportunidad para que todos tengan una vida nueva. Jesús nos invita a tomar conciencia de que nuestra misión como cristianos es ser misericordiosos y nunca condenadores de nuestros hermanos. Por esto reflexionemos, ¿realmente soy movido por la misericordia o soy aquel hermano de mano dura que condena a su hermano? Acerquémonos pues a Jesús con plena confianza. Estemos contentos porque Jesús ha venido para nosotros, que somos los primeros pecadores. Un abrazo y que la misericordia con nuestros hermanos sea nuestro distintivo de hijos de Dios. Que Dios les bendiga.